Amigos, les voy a cortar su rebanada de este delicioso pastel, súper suave y delicioso, de plátano. Queda suavecito y muy delicioso. Amigos, miren amigos, vean qué delicia, qué bonito queda, miren, de plátano y moca, vean qué delicia, aquí está su rebanada, vean cómo queda la amiga de bonita. Amigos, pues vamos a ver cómo se hace este delicioso pastel. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy les traigo un pastel riquísimo, que lleva, es de plátano, pero lleva un ingrediente especial que le va a dar un sabor delicioso. Para esto vamos a empezar con 4 huevos o lo que son 200 mililitros, porque cada huevo, ya saben que debe ser 50 mililitros, casi todos así salen. Tenemos 2 tercios o 3 cuartos de azúcar, porque ya lleva plátano y el plátano está muy dulcecito. Vamos a batir, bien batir, bien batirita. Ya que están así nuestros huevos con el azúcar, le vamos a agregar lo que son 3 cuartos de taza de plátano macho machacado. No sé cómo lo conozcan en su tierra, les voy a mostrar de cuál es. Es este que se usa en la comida, este lo tengo en el refri, en refrigeración, pero así deben de estar bien maduros. Este, pues ya está bien maduro, ya se puede usar para machacarse. Yo lo pesé para los que dicen que quieren en gramos, y para estas 3 cuartos de taza de plátano macho, son 220 gramos. Vamos a ponerlos en nuestra mezcla de huevo y azúcar, y le vamos a poner una media cucharadita, o media cucharada más bien. Sopera yo la mido, media cucharada de esencia para pan sabor plátano. Bueno, yo uso de la Dayman, miren aquí dice banana, y aquí está el signo, dice de Dayman, acá dice artepam, pero viene siendo una marca también de la Dayman, que siempre les digo que es la que yo ocupo. Vamos a seguir amigos. Empieza a oler riquísimo amigos. Ahora vamos a darle el toque especial que les dije. Vamos a poner una cucharada de café soluble, una cucharada sopera, para que sea de moca con plátano. Queda muy deliciosa esta combinación amigos. Vamos a batir. Y ahora viene el aceite, 180 mililitros, ya saben que si lo quisieran de mantequilla, esos 180 mililitros de aceite serían de mantequilla, en forma de hilo. Y ahora viene el aceite, y ahora viene el aceite. ahora le vamos a poner lo que es media taza de crema de leche ya les he mostrado yo cual es la crema de leche la que no es para batir la que es para comidas o que le llaman crema ácida crema agria como le llaman en otros países queda cremosito y muy rico y aquí tenemos 250 gramos de harina ya cernida con una cucharada de royal o lo que son 15 gramos se la vamos a poner toda porque ya es lo último que lleva ahorita vamos a hacer una crema que le podemos poner primero ya saben que hay que batirle así para que no se nos brinque, no se nos salpique a la nariz y aprovecho para mandarle un saludo a Marta de Texas que siempre nos mira a María María Mesa Quesada de Nuevo León a de Tobar Leti y Malave Hood de Venezuela a Irma Mesa Rodríguez de Misión Texas a dos fans que siempre están con nosotros que son Luvia Hernández y Cruz López Guadalupe así como a Hilda Vallecillo de Puerto Cortés Honduras muchas gracias amigos por vernos miren ya que se esté integrando así casi toda así y ahora si le prendemos poquito y lo vamos a poner yo tengo aquí un molde del número 22 aquí no me va a salir no me va a salir tan alto si se fijan este no es de los altos es número 22 con este nada más me van a salir más rebanadas pero igual queda muy bien muy rico se esponja muy bonito y este es un molde bajito lo vamos a hornear a 180 grados centígrados hasta que el palillo o el cuchillo salga seco miren lo llevamos entonces a hornear amigos amiguitos ahora vamos a hacer una deliciosa crema o relleno para ponerle a los pasteles de plátano aquí tenemos medio queso crema de 180 o sea son 90 gramos de queso lo vamos a cremar ya está a temperatura ambiente tenemos media taza de plátano macho machacado el plátano macho es este es el que se usa en las comidas o que lo doran para ponerle lechera mermelada media taza nada más cuando lo quieran para cobertura que no se vean los trocitos nada más se lo quitan para la cobertura pero en el relleno si se lo ponen apartan poquita crema batida con todo lo demás menos eso le vamos a poner media cucharada de esencia sabor plátano esta está muy concentrada viene como en tipo crema ya saben que les digo que yo uso de la Damon le vamos a poner media cucharada de café soluble en una o dos cucharaditas de leche nada más para que se se disuelva y lo vamos a poner aquí también para que se empiece a se empiecen a unir todos los sabores que se empiecen a unir y lo vamos a poner Amigos, ya que está todo esto bien acremadito, le vamos a poner una taza de crema para batir. Ya les dije de cuál es de la que se bate bien rapidito, que es la que yo siempre uso, esa crema para batir, pero si ustedes no logran conseguirla, pueden usar sin problema la crema chantilly. Miren, yo uso de esta porque ahorita van a ver qué rápido se levanta. Miren, déjenme limpio lo de los lados, que quedó de lo acremado, para que todo se integre muy bien en nuestra crema, que queda deliciosa para cualquier pastel, postre, cualquier cosa que hagamos de banana, plátano, como le llamen. Miren, déjenme limpio. Miren, déjenme limpio. Pues miren amigos, no le corté para nada, para que ustedes vieran en qué tiempo está nuestra crema. Miren, ya no se cae. Ya quedó muy firme amigos, miren. Esta crema, pero si no la consiguen, esta es la crema ambiente, si no la consiguen, pueden usar de la crema chantilly que ustedes siempre usen. Nada más que sí lleven los ingredientes porque queda riquísima, huele delicioso, sabe delicioso. Y pues aquí está lista ya nuestra crema de plátano o de banana. Amigos, miren, ya salió nuestro delicioso pastel de plátano, miren. Con el ingrediente tan delicioso, vean cómo está de suavecito. Va saliendo del horno, vamos a dejarlo que se enfríe un ratito para ponerle crema de plátano del mismo sabor. Vamos a dejar que se enfríe un ratito. Vamos a dejar que se enfríe, amigos. Amigos, ya está casi frío nuestro pastel. Ya le estoy poniendo de nuestra crema que hicimos especialmente para pasteles de plátano. Así nada más. Para partirles ahorita su rebanada. Pero ya, miren, ya está. Amigos, miren qué bonita queda esta crema que hicimos de plátano. Miren, les dije que tenía una firmeza muy bonita por esa crema que utilizamos. Vamos, vamos a ponerle unos pedacitos de plátano para que se sepa de qué es. Queda muy rico este sabor, amigos. Miren. Bueno, pues así quedó, amigos. Espero que lo hagan y me digan si les gustó. Gracias. Gracias. Gracias.